Sea muy bienvenido a un nuevo capítulo de Nefri Hamburguesí. Hoy tú conmigo te vienes a Tundra Fusion Burger, la casita hamburguesí de Sergio de Luis, aquí en Málaga, en Teatino. Me encuentro hoy, aunque ya sabéis, también tenéis otro local en Montilla. Hoy tenemos esta especial del mes de mayo con queso moncho bueno. Tenemos macarrones con queso dorito ahí, trituradito, bueno, pero con trocitos bien grandecitos para crocearlas. Con cebollita en la parrilla, la mermelada de bacon, la carne y pan brioche. Pues nada, esto es la presentación, obviamente. No podemos antes comérmela si no decimos el lema, el C activo, aliméntate con cabeza. Te entrenas con pesa y ahora sí que sí hay que comer, pueden comer las hamburguesas. Vamos a empezar, vamos a empezar el día a ver qué tal el punto. Ya tenemos aquí la arma de destrucción masiva, la cortamos. Bueno, por lo menos cortad, cortad, no hay ningún problema de que la carne esté dura y la de sapas que está. Yo le he pedido al punto, punto menos. Hoy, hoy es también un gran día, uno de esos grandes días en los que el coleccionista desvirtualiza a gente, bueno, como es, con este gusanillo, con esta admiración a la hamburguesa. Y si tengo delante mía, al gran Javi, ¡fájate! ¡Grande! Cuenta, cuenta, que ya sabéis, en todas las publicaciones de Málaga, 100% recomendado, abajo en las publicaciones lo tenéis. Uy, 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 por eso, para que lo seáis, porque ya sabéis que el placer culinario, o sea, el conocimiento culinario, no ocupa lugar. Ay, madre mía, sí, ¿vale? La carnecita, juntito, por lo menos, está bien, en mi caso. Está bien, bueno, bueno, bueno. Va bien, va bien la cosa. Sí, sí, sí. Y ahora sí, obviamente, así el puntito este, una paradita para el postureo, para ver, bueno, la fotito y el vídeo, y ahora, bueno, tú tranquilo, que no te vas ni a enterar. Y ahora ya sí que sí, vamos al mejor momento, al primer bocado, con la cebollita, la mermelada, bueno, la mermelada de bacon, para que veáis, tiene, viene taquitos, tiene taquitos de bacon. Se notan, se notan los taquitos, no están como si fuera mermelada, mermelada de crema, ¿no? Y los macarrones, pues sí. Y los macarrones con queso. Y dándole también, el toque cruciente. Ahora, ¿qué opinas, Javi? ¿Qué tal? Está muy buena. ¿Han aceptado también con tu punto, no, y ese? Hoy sí. Hoy. Está muy bien. Poco hecha, como tiene que ser la carne de esta. Claro, pero, y a la gente que no le gusta, pero que no le gusta ver colorado de la sangre. Está como con ello, ¿no? No, pero, pero aún así, ni hecha la carne, disfrutan, no sé hacer. Pero le gusta el sabor de la carne, pero eso... Es raro, porque la carne, cuanto menos hecha, está más buena, sobre todo si la carne es buena. ¿Qué pasa? Que la gente, yo creo que, de verdad, es muy reticente por el tema de que la carne es cruda. Que aquí no tenemos, bueno, aquí por lo menos tenemos algo de cultura de comer la carne cruda. Si te vas por ahí a salir de España, ya olvidate tú de tener este punto de carne en cualquier sitio. Ya, a ver, yo creo que aquí en los países, en México y en estos países, creo que ese es el tema, ahí como no hay tanto... Como dicen los argentinos, está recrudo, boludo. No, medidas sanitarias, higiene para la conservación y todo eso, pues para asegurarte de que... La tuya está más hecha que la mía. Ah. ¿Se la enseñamos? Enciende, enciende, enciéndasela. A ver qué te va a pintar. Mira, pero así es que no se va a... No va a... Aléjate un poco. Esto tampoco le pidamos para los mú, pero más o menos ya la estáis viendo, que está más rosita que la mía. Es lo que hay, esto no es... Más de andar por casa. Para gustar los colores. Ahora es difícil de comer, ¿eh? Es, tener los macarrones. Que en verdad, como que no tiene mucha consistencia de que... Se desplazan, a pegar el bocado, aplastan y se desbordan por los lados. ¿Y cómo te va con el nuevo formato que estás utilizando? No sé si es por el nuevo formato o porque la cosa va así. El otro día, el otro día, un amigo mío, también tiene una cuenta de hamburguesas de Madrid, la Burger Ruta. Bueno, él tiene 17 o 18.000 seguidores. Y subió a su historia. Una publicación que le había alcanzado como 500 seguidores, nada más que tenía 50 me gusta, teniendo 18.000... Ahí está, vamos. Esto es muy raro, tío. Yo no lo compenio. El tema de... Lo estuve hablando con él, digo, tío, es que a mí me pasa, no sé si a esa hora, pero que me salen más publicaciones. De gente que no sigo, como de sugerencia, sugerencia porque sigue a este, o sugerencia por gente que de verdad quiero. Y entonces, tengo a lo mejor equis tiempo, y entonces equis tiempo me lo están quemando, con gente que a lo mejor, vale, está mi chula publicación, pero yo quiero más que todo lo que soy yo en ese sentido, ¿no es? Claro. No sé, no sé eso qué entiende. Sí, a tus seguidores se lo ofrece más, porque en poco espacio de tiempo ha tenido mucha repercusión, en plan, tú has publicado una foto, una hamburguesa, y los primeros 5 minutos has reventado, o sea, en plan, has pillado muchos likes, entonces se lo va a ofrecer a más de tus seguidores. Vale, entra en el menor de explorar y ya, ahí suena un avión. Pero como tarde más, o lo que sea, ya es que ni a tus propios seguidores se los creen, es que no es una aventura, no. Pero es que es muy raro, tío. A mí me ha dejado un poco pillado, pero ya te digo, como estoy mirando, que quiero hacer lo que funcione, pero ya porque digo el cabezón, vamos a ponerlo. He hecho otra cuenta, no sigo a nadie, solamente pongo publicaciones. Las mismas publicaciones que pongo en las filas, las pongo en esa cuenta. Pues, no la ve nadie. Incluso los Reels, que tú dices, los Reels tienen mucho alcance, alcance de 100 a 500 personas, no llegan a más. Pero ahora, uno, que en mi cuenta no la ha visto nadie, porque es el Reels más malo que tengo, que no la ha visto prácticamente nadie, que tengo, no sé si son 150 visualizaciones, no se ha enseñado a nadie. En el otro sitio, casi dos semanas después, anoche, empezaron a llegarme Me Gusta. Que no es que sea mucho, pero ha conseguido 30 Me Gusta y 1.500 visualizaciones. Pues yo. Y yo ha publicado un montón. Ya eso ya me ha dejado colocado del todo, tío. Bueno, yo no sé cómo estudiar esto. Y es un rollo. Yo, a ver, yo sigo a muchos textos que dicen para empujar tu cuenta, o sea, de Instagram y todas estas cosas. Y lo que tú dices, lo de... Muy, casi todo coincide en una cosa, de que siga a menos de 300 personas. Y que los que sigan sean de tu... De tu gremio. Por eso yo he instalado otra cuenta. Porque yo, al final, la mayoría de la gente, en mis publicaciones, una vez mis publicaciones no me dan nadie nada. No me decían like. Pero bueno, mira eso. Son de la... de las comedas, sí. Nada. Claro. Todo lo que pones fit, la gente que efectivamente no lo ve. La verdad que tengo mucha interacción porque la gente que me explica, siempre me comenta, me pone algún comentario, pero realmente la gente que no lo ve. Porque si lo ve, que tienen poca visibilidad, no te dicen nada. No lo ve. Qué pasa, que te da golaje, porque es que vea lo mejor publicaciones. Porque se puede publicar uno. Frank trainer. Te dice que los helados del Mercado del Lidre, esos son buenos, las barritas. Tío, es que este es exactamente igual de comer con un helado normal. Y ahora tú te pones, lo explicas, lo compro, lo pruebo, te digo si está bueno o no está bueno. Te digo por lo que vale y no vale. Y la gente no lo lee, nada más te ve la foto y si él quiere, como tiene 200.000 seguidores, pone una foto diciendo que este lado es bueno y 5.600 likes. Y la gente no lo lee, nada más te ve la foto y no lo lee. Mira, que sean todas las publicaciones, pero claro, eso te vale, a lo menos un tiempo. Impulsa más el algoritmo de Instagram, las fotos, otro tiempo más la horrible. Otro, entonces tienes que ir cambiando constantemente, entonces. Claro, lo lee. ¿Has cambiado la aplicación? ¿Se supone que han puesto ahora el feed un poco más como Instagram, como TikTok? No, o sea, se lo vi a mí tampoco. A mí me lo dijo él, el Javi. Eso es, a ver si se lo vi en una historia que le había cambiado, pero no sé, porque Instagram tiene una opción para ser tester, o sea, beta tester. O sea, de que te llegan las destas antes que los demás. Para ir probando, lo que pasa es que muchas veces no te llega la... tiene fallos, ¿sabes? Y entonces, pues no sé si será por eso. Cada vez tiene un mes. Yo lo tenía... Pero él dice que a su cuenta normal no la ha llegado. A su cuenta privada. Sí. Pues no tengo ni idea. Pues yo se lo comenté. Digo, mira, esto callo, a mí no... Sí, 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 pues nada. Pues mira, lamentablemente todo lo bueno se acaba y esta especial de mes aquí en Tundra Fusion Burger ha llegado a su fin. Muchas gracias por tu tiempo invertido aquí en este rectangulito perfecto. Ya sabéis que, a ver, no es que yo sea muy bonito, pero estos vídeos, la función que tiene es para que veáis cómo son las hamburguesas en sí. También para que veáis que lo que sale es, me lo como yo. Aquí no hay ni trampo, ni cartón. Y si te puede ayudar, más o menos, para que te hagas una idea de cómo son las hamburguesas, los ingredientes como... Eso, pues bienvenido sea. Te espero en un próximo capítulo en Netflix Hamburguesy y que emplazo a la publicación bien fuertecita en fotos en el cuadradito perfecto. ¡Adiós!